La gobernación de Nariño recibió las muestras clasificadas para la Feria del Café, que se realiza en la primera semana de octubre. Los especialistas esperan por lo menos cinco cafés especiales de denominación presidencial. Las autoridades de Nariño y en especial la oficina de la gestora social tienen todo listo para la realización de la primera Feria Especializada del Café en la ciudad de Pasto. Sí, así es. En total, pues comentarle que recibimos 387 muestras de todo el departamento, donde participaron las cuatro zonas productores, Norte, Occidente, Cordillera y la zona centro. Después de un arduo proceso y apoyados de cuatro laboratorios de catación de aquí del departamento, se lograron perfilar estas 387 muestras, de las cuales quedaron para la ronda final, que se va a hacer entre esta semana y la próxima, 65 muestras, donde se caracterizan municipios como el municipio de Huesaco, La Unión, El Tablón de Gómez, La Cruz, Belén, El Tambo. Digamos que tuvimos una gran acogida, tanto así que de los 38 mayores productores de café del Nariño, 30 participaron en sus muestras, 30 municipios participaron y estamos, pues la verdad, muy contentos y agradecidos por esa gran acogida de todos los productores del departamento. La gestora social confirmó la participación de los mejores granos de café del departamento de Nariño, 387 muestras que fueron analizadas en cuatro laboratorios, con 65 semifinalistas que participarán del evento en el Seminario Mayor. Hoy están ya en la parte logística, ya estamos alistando todo el escenario, están listos todos los expositores, entonces cordialmente invitados a todas las personas, para que recuerden que este 7, 8 y 9 de octubre tenemos la mejor tasa de Nariño, esta feria que se realizará en el Seminario Mayor en Toro Bajo, esperamos la participación de muchos caficultores, tenemos más de 48 expositores, más de 100 diferentes marcas de café de los diferentes municipios de la zona norte, centro, cordillera, occidente, entonces muy invitados todos, tenemos también una agenda académica súper especial con invitados de talla internacional, tenemos el concurso de los mejores tostadores, teníamos la participación de algunos nariñenses, pero gracias a Dios esta feria ya se llevó a cabo prácticamente a nivel nacional y tenemos invitados ya o concursantes de otros departamentos, entonces muy invitadísimos y a toda la ciudadanía pastusa que se acerquen, que debemos conocer un poquito más del café. El montaje de la feria ya se encuentra en la ciudad de Pasto y empezará en los próximos días su instalación en el Seminario Mayor en la salida occidente. La feria tendrá cuatro momentos importantes, entre ellos la elección de la tasa de la excelencia, concurso de tostadores y agendas académicas. Así es, digamos que tenemos la tranquilidad de que desde este sábado ya se va a empezar todo el montaje del recinto ferial, ya llegan todas las empresas que va a hacer esta parte de infraestructura, mueblería y utilidad que se van a utilizar para estas cuatro actividades. De igual manera ya llegan también la maquinaria y los equipos necesarios que se van a necesitar para el campeonato regional de tostadores, que al final se nos convirtió en un campeonato con proyección nacional porque tenemos también personas que se inscribieron desde otros departamentos como Cundinamarca, El Eje Cafetero y de aquí mismo de Nariño. La Feria del Café se realizará en la ciudad de Pasto entre los días 7, 8 y 9 de octubre con la participación de otros departamentos de Colombia.